Lo hemos discutido en nuestro grupo de Igualdad DTS y la verdad es que sí que pensamos que exactamente es eso, la igualdad no nace, sino que se hace y además tenemos que partir de que se trata de una cuestión básicamente educacional. Tiene que empezar desde la familia, tiene que continuar en los propios icastolas o colegios y, por supuesto, en la sociedad. Gracias.